Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, aquí comienza Reporte Descomunal. Yo soy Leo Lagos y soy un mujiquista de toda la vida. El presidente Mujica dijo que había que andar al estribo de Brasil, que había que pegarse a Brasil, que es una gran potencia, y uno, uno tiene que hacerle caso a Mujica. Así que ahora no está más Nacho conmigo, presento a Gabriel Tomás. Cierto, cara. Me escuchó de televisión, ya comenzó. El Narcos Sur de la televisión, Gabriel Tomás. ¿Cómo estás, Gabriel Tomás? Bien. ¿Todo bien, cara? ¿Todo legal? Todo legal. ¿Todo beleza? ¡Beléza! Yo estoy muy contento de que estés aquí. Aparte, me decías que vos querías decirle algo a la gente. Sí. Yo gustaría pedir desculpas para todo el pueblo de Uruguay. La actuación de la selección de Brasil en el Mundial de África del Sur fue muy mal. Deó pena a la gente. Nosotros no jugamos un juego bonito. Nosotros somos una decepción. Y por eso yo, en nombre del presidente Luis Inácio Lula da Silva, y de mi pueblo, pregunto desculpas. Bueno, me parece perfecto, pero tampoco jugaron tan mal. Es cierto que ustedes... Uruguay jugó mucho mejor que ustedes, eso es obvio. Pero tampoco tenés que tirarte tan para abajo. Fue horrible lo de ustedes, pero... Mucho mejor? No, no. ¿Qué que se está falando? Sí, Uruguay fue mejor, por favor. Brasil, ainda es ruim y es mucho mejor que Uruguay. Loco Abreu aprendió a jugar fútbol en el Botafogo. Empezó acá. ¿Y el Forlán? ¿Dónde fue que el padre de él se destacó? ¿El padre de Forlán? Yo qué sé dónde se destacó, si nunca llegó a nada. No, Brasil, no, São Paulo. ¡No! Si somos ingratos. ¿Igratos? ¿Por qué somos ingratos? Nos dejamos a ustedes vencer en el Maracanã y así que ustedes pagan. ¿Qué se van a dejar de ganar si lloraban como unas nenas después? No, no, no. Brasilero de miércoles, fuera, fuera. Vamos, vamos a presentar... ¿Eh? Penta campeón. Penta campeón, anda, anda. Penta del diablo. Vamos con los titulares con lo más importante de la jornada. Y al regreso, Ignacio Alcúrno.